Horóscopo de Sagitario para hoy, martes, 25 de abril de 2023. El éxito laboral está a punto de llamar a tu puerta, no bajes la guardia, Sagitario. No tengas miedo al futuro, solo tienes que organizarte mejor, te irá bien. Te harán muchas promesas en el trabajo, pero ten calma, no todo es positivo. Puedes tener un encuentro inesperado porque los astros te favorecen. Tendrás nuevas aventuras y sensaciones emocionantes en el área del amor. Dedicarás tu tiempo libre a reencontrarte con algunas de tus amistades. No te conviene tener aventuras laborales que puedan trascender, te pueden traer problemas. Una sonrisa te ayudará a ver mejor la vida, te agobias antes de tiempo. Procura dormir un poco más, para que tu organismo se reponga totalmente. Las circunstancias de tu vida tenderán a la estabilidad, te tranquilizarás. Por tu salud, resolverás algún tema que tenías pendiente y te sentirás mucho mejor. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.